Volibol de sala masculino y femenino, volibol de playa, dos parejas en masculino sub 20 y sub 18, una pareja en femenino sub 18. Esta es la delegación que clasificó en volibol representando a Pérez Celedón para los Juegos Deportivos Nacionales. En el caso del masculino derrotó en los últimos dos partidos al equipo de Golfito, tres sets por uno en ambos partidos, ellos únicamente tuvieron que eliminarse contra ellos. En el caso del femenino tuvimos un proceso un poquito más largo porque eran varios equipos e inclusive a nivel cantonal hubo una eliminatoria local. Entonces en la primera fase derrotamos localmente al equipo del Colegio del Valle, posteriormente en la primera etapa de la regional le ganamos a Osa y finalmente en la etapa final, valga la redundancia, contra Corredores, ganamos también en el caso nuestro, todos los partidos, gracias a Dios los ganamos por marcadores de tres sets por cero en todas las fases. La comisión de voleibol del Cantón resalta la participación de atletas muy jóvenes para estas justas. Y vamos para Juegos Nacionales con un equipo muy joven, en el caso de las mujeres es el promedio de edad de 15 años, llevamos niñas con apenas 12 años que van para Juegos Nacionales y demás. La edad límite este año para Juegos Nacionales es nacidas en el 2000 y apenas tenemos una jugadora nacida en el 2001, las demás son nacidas en el 2002, 2003, 2004, 2005. Y atrás vienen algunas 2006 y algunas de esas mismas edades que quedaron por fuera porque solo podemos llevar 12 que están presionando fuerte. Tenemos una chiquita de 11, 12 años que ya andan cerca del metro 70, que esas yo espero que en uno o dos años ya comienzan a meterle presión a las que están en este momento en el equipo. El proceso de entrenamiento es de casi toda la semana. El proceso de entrenamiento es fuerte, estamos entrenando 4 o 5 días a la semana, aparte de eso estamos participando en campeonatos nacionales y en Juegos Estudiantiles. El equipo, la base, el equipo de Juegos Nacionales, al menos 4 o 5 de las jugadoras titulares estudian en el Liceo Unesco y forman parte del equipo del Liceo Unesco, que clasificó a una final nacional. Las jugadoras de playa también son estudiantes del Liceo Unesco y van a participar en Juegos Estudiantiles, tanto en playa como en sala con el Unesco. Estamos participando en torneos preparatorios. También se están fogueando los fines de semana para llegar más preparados. Y estamos organizando un torneo de voleibol de playa en Quepos, que es el lugar donde va a ser Juegos Nacionales. Aparte de eso, la participación en Juegos Estudiantiles es una semana que van a estar jugando en Santa Cruz de Buenacá, en las de playa, es una semana que van a estar jugando en las de sala en Cartago. Todo eso nos ayuda mucho en la preparación. En la comisión están muy complacidos por los resultados obtenidos y esperan destacar en los juegos.